Bienvenidos a su página gratis. En este caso voy a estar hablando sobre el plan turismo autoadministrable. Como podemos ver, contamos con un botón llamado Demo Online en el cual haciendo clic vamos a poder acceder para ver el sistema en vivo. Vamos a hablar un poco sobre este plan. El plan Agencia de Turismo Autoadministrable es ideal para pequeñas, medianas o grandes empresas de turismo que deseen vender sus productos por internet por medio de su propia página web. Este sistema de turismo permite que los usuarios puedan hacer consultas o inclusive hacer reservas online de los diferentes productos que usted publique en su sitio web, como por ejemplo aéreos nacionales o internacionales, paquetes turísticos, viajes temáticos, religiosos, hoteles, excursiones, alquiler de vehículos y cualquier otro producto relacionado con el turismo. Posee también un buscador avanzado donde los usuarios podrán hacer búsquedas personalizadas de los productos que usted publicó en su sitio web para turismo. Podrán especificar en la búsqueda por país o continente, por tipo, por especificar la fecha de salida, de llegada e inclusive también por precio. Este sistema web para agencias de turismo permite publicar todas las características de cada producto que publique, como por ejemplo incluir varias fotos, textos, destinos, duración, fecha de salida y de llegada y toda la información que quiera dar a conocer a sus futuros clientes. El diseño web para turismo posee una imagen muy profesional y agradable a la vista de todos los usuarios y su simple navegación permite que la puedan utilizar todo tipo de usuarios con cualquier nivel de conocimiento sobre internet. Por supuesto, este gran sistema para turismo también incluye integrado un blog para publicar todo tipo de noticias, novedades o promociones que su agencia de turismo necesite. A continuación puede conocer alguna de las características más importantes del Plan Agencia de Turismo Autoadministrable. Vamos a ver características del Plan Agencia de Turismo. Un visor animado de fotos, buscador personalizado de productos, previsualización de productos, página de los productos, reservas online, formulario de consulta individual, destinos relacionados, galería de destinos turísticos, actividades del blog y el blog mismo. Vamos a ver ahora las características generales. Página web profesional, esto quiere decir que no cuenta con ningún tipo de publicidad. Página web autoadministrable, con el usuario y contraseña que su página gratis le da, va a poder acceder a su panel y autoadministrar cualquier paquete o inclusive toda su página web por completo. Visor animación flash, galería de fotos, integración a las redes sociales, registro de dominio en su nombre, en el caso de que la contratación provenga de Argentina, el dominio será .com.ar y en el caso de que la contratación provenga del resto de América o de Europa, el dominio será .com y siempre se registra el nombre suyo. Formulario de contacto o pedido, diseño de logo simple, en el caso de que su negocio no cuente con un diseño de un logo, su página gratis le va a incluir sin cargo el diseño de un logo simple. Cuentas de correo ilimitadas, siempre asociadas con su dominio, por ejemplo info arroba dominio.com. Posicionamiento web natural u orgánico en todos los buscadores inclusive en Google. Hosting profesional, videotutoriales de ayuda, en el caso de que necesite aprender a desarrollar determinada acción dentro de su panel, va a poder consultar determinados videos que su página gratis le ofrece para aprender en pocos segundos como administrarlo. Acceso web total, va a poder administrar su página web desde cualquier parte del mundo que cuente con un dispositivo con internet, ya sea una PC de escritorio, una notebook, una tablet o un celular. Soporte las 24 horas, los 365 días del año. Comentarios, va a poder activar o desactivar los comentarios de cada una de sus páginas. Y por último la integración con Google AdSense. En el caso de que quiera ganar dinero mostrando publicidad en su página web, va a poder activar la integración de Google AdSense o de cualquier otro sistema de publicidad que sea similar a AdSense. Bueno, habiendo visto todo esto, vamos a hacer clic en el botón demo online para ver el sistema en vivo. Se puede ver también aquí que es muy personalizable, se pueden personalizar los colores, inclusive el fondo. Y también se adapta, es un sistema responsive o adaptable, lo cual significa que se visite de cualquier dispositivo, ya sea una PC de escritorio, una tablet o un celular, inclusive una notebook. También el sistema se va a adaptar a la visualización de dicho dispositivo. Y ahora vamos a ver el sistema en vivo. Haciendo clic sobre este botón, aquí accedemos. Como podemos ver tenemos aquí un menú, tenemos los botones de las redes sociales, aquí se puede pasar manualmente o se lo deja y pasa automáticamente. Y aquí tenemos el buscador con los destinos, el tipo, la fecha de salida, la fecha de llegada. Y acá podemos configurar el precio de los paquetes que estemos interesados en encontrar. Aquí tenemos algunas de los paquetes turísticos que están publicados. Acá tenemos la actividad desde el blog, galería de fotos. Y vamos por ejemplo a ingresar a uno de los paquetes turísticos para conocerlos más en detalle. Como podemos ver contamos con un visor de fotos. Aquí tenemos el título que vendría a ser por ejemplo Punta Cana y Disney 15 días. El destino, la duración, la salida, la llegada y el precio. Y aquí podemos incluir textos o videos según lo necesite su negocio. Aquí las fotos pueden ir pasando para ver las diferentes características de este paquete que se publica. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido esta información. Recuerden que si tienen alguna duda pueden consultarnos a info arroba su página gratis punto com o completar el formulario de consulta de nuestra página web. Esperamos contarlo muy pronto entre nuestros clientes y muchas gracias por la visita. Hasta pronto. ¡Gracias!